Espíritu de Dios Que me toques Espíritu de Dios Ven a este lugar Yo anhelo tu presencia Espíritu de Dios Ven a este lugar Yo deseo que me toques Estoy buscando un encuentro Que es más que una emoción Quiero encontrar en ti satisfacción Y al abrir mi voluntad A tu santidad La presencia Que yo busco Llegará Estoy buscando un encuentro Que es más que una emoción Quiero encontrar en ti satisfacción Y al abrir mi voluntad A tu santidad La presencia La presencia que yo busco Llegará Llegará siempre tu presencia en el Espíritu En este día martes 4 de julio Sintamos la presencia del amor A través del Espíritu Santo Para que también esta presencia nos dé la paz Y nos permita en este día martes Agradecer Porque la fuerza del Espíritu Nos impulsa a vivir A invocar la palabra fe Permanentemente No pierdas la fe Confía en fe Y entrega todo en fe Fe significa presencia Fe significa también Trascendencia Fe significa amor Fe significa también persistencia Vive este momento en el Espíritu Para que la fe te dé la fuerza Y movido por el Espíritu También puedas entender las cosas Que hoy asumes Que hoy necesitas Y que entregas delante del Señor Te invito a pedir la fuerza Del Espíritu Santo Que ilumina Que santifica Que guía Y esa fuerza en el Espíritu Hoy también te permite entender Que hay una luz Que ha de guiarte Búscala Búscala dentro de ti En tu conciencia En tu libertad En tu voluntad Búscala en las decisiones Que en este momento Estás construyendo Para vencer el miedo Para vencer las inseguridades Humanas Económicas No te dejes desanimar Por una palabra Que alguien pudo pronunciar Alguien cercano a ti De tu propia familia No dejes que eso Se vuelva un obstáculo El discernimiento Te permita entender Lo que si haces El discernimiento Te permita asumir El reto que tienes Frente a la vida Y si has fracasado Di gracias Aprendí Cuando uno fracasa No debe angustiarse Estoy aprendiendo He vivido también el error Y he podido superar Mi propio error En este día martes 4 de julio Que se abran horizontes Para seguir adelante Para ser una persona Llena de bendición Espíritu Santo Ilumíname Espíritu Santo Guíame Espíritu Santo Transformame Espíritu Santo Lléname Creo y confío Creo y espero Para Dios Nada hay imposible Que esta pequeña oración Te ayude un poco A discernir muchas cosas No te dejes desanimar De la palabra impropia Y si en este momento No surge ninguna oración En tu corazón Repítelo conmigo Espíritu Santo Ilumíname Espíritu Santo Transformame Espíritu Santo Guíame Espíritu Santo Muéstrame la luz Para continuar Creo y confío Creo y confío Padre Oscar Acompañándote En este momento De oración Siempre unidos Porque para Dios Nada hay imposible Ven Espíritu Santo Ven Ven Y lléname Señor Con tu preciosa Sanción Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa Sanción Purifícame Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Con tu poder Te quiero conocer Te quiero conocer